Bien, bueno, pues esto es un webinario sobre los efectos que algunas sustancias que podemos encontrar en la vida cotidiana que pueden tener sobre nuestra salud y también las formas de evitar estas sustancias en la medida de lo posible, aunque es difícil. Esto forma parte de una campaña, que es la campaña Hogar sin Tóxicos, con la cual pretendemos concienciar a los españoles y en general a la población de habla hispana acerca de estos peligros, estos problemas para la salud pública que pueden derivarse de la exposición a estos contaminantes. Porque, bueno, los problemas vinculados al impacto de contaminantes químicos sobre la salud, pues tienen bastante relevancia, aunque no sean tenidos debidamente en cuenta muchas veces por el estamento sanitario. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, pues en el mundo podrían preverse, podrían evitarse en torno a un 24 o 25% de todas las enfermedades, de todos los problemas de salud y todas las muertes en el mundo, si se actuara sobre los factores relacionados con el medio ambiente. Dentro de estos factores vinculados a las cuestiones ambientales, destaca sin duda el de los contaminantes químicos, especialmente en algunos países, ¿no? ¿Y dónde están estos contaminantes químicos? Pues están en infinidad de cosas en nuestros hogares, en nuestra vida cotidiana. Pueden estar en productos de limpieza, pueden estar en ambientadores, pueden estar en pesticidas domésticos, pueden estar en pinturas, incluso en una alfombrilla, en una moqueta, en infinidad de cosas, ¿no? Y el problema, o uno de los problemas principales es que no existe suficiente conciencia acerca de este problema, ¿no? Es un asunto que está bastante descuidado. Normalmente se ha focalizado mucho en una serie de enfermedades, por ejemplo, aquellas enfermedades derivadas de los microorganismos, pero, otro tipo de enfermedades, pero no en enfermedades derivadas de una serie de cambios ambientales que ha habido en la vida cotidiana de los occidentales, fundamentalmente a lo largo de las últimas décadas, ¿no? Y muy singularmente de los efectos que pueden tener las sustancias químicas contaminantes, las sustancias químicas tóxicas, ¿no? Normalmente mucha gente confía en las autoridades, el Estado, en las administraciones, de una manera, pues a lo mejor un poco de tanto excesiva. Se piensa que si un producto está a la venta, eso implica, per se, que este producto no va a contener una serie de sustancias, de elementos que puedan entrañar un riesgo para la salud. Y esto no es tan sencillo, ¿no? De hecho, basta comprobar, incluso mirando las propias etiquetas de muchos productos, a pesar de que los etiquetados dejan bastante que desear en este sentido, como en esas etiquetas te están advirtiendo en algunos productos de una serie de riesgos que entrañan. Por ejemplo, productos como los pesticidas domésticos, como los ambientadores, etcétera, que tienen advertencias muy claras acerca del riesgo que algunas de las sustancias que contienen pueden entrañar. Poca gente lee esas etiquetas, ¿no? Y un aspecto muy preocupante es la sobreacumulación de sustancias químicas tóxicas que pueden darse. Si sumamos los distintos elementos que hay en un hogar y que pueden contribuir, pues, a esta contaminación, ¿no? Ejemplo, plásticos, ¿no? Determinados plásticos del hogar pueden liberarse desde ellos sustancias que han sido muy estudiadas por la comunidad científica, como son algunos talatos, por ejemplo, sustancias a las cuales se asocian por una serie de estudios científicos. Problemas, por ejemplo, relacionados con la reproducción, con el desarrollo, etcétera, ¿no? Bueno, pues, estos plásticos pueden liberar sustancias que podemos respirar a través del polvo doméstico en el hogar. Infinidad de tejidos, también plásticos, incluso ordenadores, etcétera, pueden liberar también al interior del hogar otras sustancias contaminantes, como son los retardantes de llama, que también han sido asociados por la comunidad científica a infinidad de problemas de salud. Los productos de limpieza pueden ser, pues, otro factor que puede añadir sustancias preocupantes al entorno doméstico. Las pinturas que pueden haberse utilizado en el hogar, por supuesto, los pesticidas domésticos, infinidad de cosas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un problema concreto de toxicidad en el hogar, es decir, hay una serie de escenarios de exposición, no podemos solamente centrarnos en uno, sino cuando consideramos este aspecto, por ejemplo, el de los tóxicos que pueda haber en materiales de cocina o relacionados con la alimentación, tenemos que darnos cuenta de que no es ese el único escenario de exposición, es decir, que no es la única fuente de exposición a sustancias químicas preocupantes. Y esto tiene que hacernos reflexionar y darnos cuenta de la necesidad de actuar, precisamente porque no es solamente algo, sino que son múltiples factores los que van sumando sustancias químicas que pueden ser preocupantes en el hogar. Esto tiene que hacer que nos demos cuenta de ello y que concedamos incluso más importancia a algún aspecto concreto y puntual, porque no está solamente ese aspecto, sino que se suma a otros y esto puede traer como consecuencia un efecto sumatorio de las exposiciones. Es decir, que no solamente hay productos de limpieza, no solamente hay plásticos en el hogar que puedan liberar sustancias, no solamente hay envidadores, no solamente hay pesticidas, no solamente hay productos químicos aplicados, por ejemplo, pues algunos elementos de la cocina, es decir, son un conjunto donde puede haber un efecto sumatorio que hay que tener en cuenta y precisamente con ello percatarnos de que es algo sobre lo que tenemos que actuar. A lo largo del tiempo, pues hemos desarrollado varias campañas desde hogar sin tóxicos en relación a los contaminantes químicos, fundamentalmente contaminantes químicos que tienen una propiedad que ahora preocupa muchísimo a la comunidad científica. Esta propiedad es la de ser disruptores endocrinos. ¿Qué son los disruptores endocrinos? Pues los disruptores endocrinos son sustancias que pueden alterar el equilibrio hormonal del organismo, a veces a muy bajas concentraciones. Son sustancias muy diversas, muy dispares. Una de las más conocidas, probablemente la más conocida, es el bisfenol A. El bisfenol A es una sustancia que forma parte de un plástico muy utilizado, que es el policarbonato, de hecho es el monómero. El policarbonato es un polímero. Y el ladrillo del cual se compone ese polímero, que se llama monómero, pues es el bisfenol A, básicamente. Y bueno, desde ese plástico puede liberarse cantidades de bisfenol A a los alimentos. Por eso, por ejemplo, la Unión Europea se eliminó de los biberones infantiles este compuesto, ¿no? Pero persiste en otro tipo de recipientes que pueden estar en contacto con alimentos, como son muchas latas de comida. Francia, hace no mucho tiempo, decidió eliminar el bisfenol A en cualquier clase de material que estuviera en contacto con alimentos. Y así se prohibió, por ejemplo, en el interior de las latas de comida, que son una de las principales fuentes de exposición posible a esta sustancia contaminante que ha sido asociada a muchos problemas de salud, ¿no? Pero en el resto de los países de la Unión Europea no se ha eliminado. En las latas, en España, por ejemplo, no se ha eliminado en las latas, ¿no? Y ese es un problema importante, ¿no? Bueno, el bisfenol A es probablemente el disruptor endocrino, es decir, la sustancia que puede alterar el equilibrio hormonal estrella. Es la más estudiada, se han realizado más de mil estudios científicos que asocian a esta sustancia con mayor o menor peso de evidencia a los más diversos problemas sanitarios, ¿no? Pero el bisfenol A, pues, no es la única sustancia que es disruptor endocrino, desde luego, ¿no? Hay que decir, además, que hay mucha preocupación también acerca de qué sustancias van a sustituir al bisfenol A, porque no es el único bisfenol que puede tener este tipo de efectos, ¿no? Y no parece existir demasiado control para ver si se va a evaluar correctamente a la hora de sustituir el bisfenol por otras sustancias, si estas otras sustancias sustitutas son adecuadas o no, ¿no? Otro grupo de sustancias preocupantes es el de los talatos, que anteriormente ya me he referido a ellos, ¿no? Recientemente hemos sacado un informe solicitando a la administración española que acometa una estrategia nacional para reducir la exposición humana a estas sustancias, los talatos. Los talatos son un grupo de decenas de sustancias, en la Unión Europea hay autorizados 26 talatos, en el mundo se usan unos 100 y hay unos cuantos de ellos que han sido más estudiados y que existen más evidencias acerca de los posibles riesgos para la salud que pueden entrañar. Pero incluso sobre algunos de los más preocupantes se siguen utilizando, no se han prohibido en la Unión Europea, hay naciones como es el caso de Dinamarca que están más avanzadas y que han resuelto prohibir a nivel nacional algunas de estas sustancias, cuatro en concreto, pero desde la Comisión Europea pues se ha intentado bloquear y que Dinamarca no prohíba estas sustancias, a pesar de lo cual este país está intentando hacer que se prohíban en toda la Unión Europea. Y los talatos también pueden llegarnos con frecuencia a través de la alimentación, es una de las vías principales, no solamente la alimentación y la forma a través de la cual los talatos pueden llegar a nuestro cuerpo, pero es una de las vías principales a través de las cuales estas sustancias químicas pueden llegar al organismo humano. Por ejemplo, pues algo como calentar un recipiente de plástico en un microondas con alimentos, especialmente si son alimentos grasos, pues puede ocasionar que por ese calentamiento, el calentamiento acelera el movimiento molecular y se propicia que estas sustancias, que además todo hay que decirlo, no están unidas químicamente al resto de la estructura del plástico, por lo cual se van liberando ya de por sí, pero en condiciones de calor se liberan todavía en mayor grado, ¿no? Entonces, esto es una forma, por ejemplo, de poderse contaminar con talatos un alimento, especialmente si es graso, porque estas sustancias son lo que los científicos dicen sustancias lipofílicas, es decir, que sienten amor por las grasas, que se sienten atraídos por las grasas. Entonces, que un alimento sea graso propicia que haya una mayor contaminación de este alimento por parte de estos contaminantes. Pero, en general, y al margen de si alguien o no calienta algo en un plástico determinado, en un microondas o de otra manera, existe una contaminación por talatos que los científicos van encontrando, por ejemplo, en una serie de alimentos procesados, se ha encontrado unos determinados niveles de talatos. Es un hecho que la mayor parte de la población occidental en estos momentos tiene talatos en su organismo, distintos tipos de talatos en su cuerpo, ¿no? Y no solamente llegan a través de la alimentación, sino a través de otras fuentes. Antes comentamos, por ejemplo, plásticos como el PVC pueden ser en un alto porcentaje de contenido de ese plástico, al haberse añadido como plastificantes, como reglandecedores del plástico, pues un alto porcentaje puede ser talatos. A lo mejor un 20, un 30, un 40% de un plástico como el PVC pueden ser talatos que se han aplicado a este plástico para conferirles estas propiedades de mayor flexibilidad, etcétera. Luego, además, muchos cosméticos, perfumes, incluso pesticidas domésticos, ambientadores, productos de limpieza, pueden contener mayores o menores niveles de talatos y añadirse estas distintas fuentes de exposición para hacer que tengamos al final unos determinados niveles, ¿no? De estos contaminantes, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede con estos contaminantes como el bisfenol A o los talatos, que son contaminantes con acción hormonal? Pues algo muy preocupante, porque lo que dice la comunidad científica es que con aquellas sustancias que pueden actuar como disruptores endocrinos, es decir, que pueden alterar el equilibrio hormonal por las propiedades que estas sustancias tienen, no está claro que pueda establecerse un umbral seguro de exposición a las mismas. Es decir, esto que está diciendo la comunidad científica es muy serio, porque la toxicología oficial establece que hay unos niveles seguros de exposición, se autorizan los niveles determinados de contaminación de los alimentos con disfenol A, con talatos o con otras sustancias. Sin embargo, lo que nos dicen los científicos es que con estas sustancias que actúan a nivel hormonal no está claro que pueda establecerse un umbral seguro de exposición a estas sustancias por bajo que sea ese nivel, por baja que sea la concentración a las que estas sustancias se encuentren. ¿Por qué? Estos alteradores hormonales, estas sustancias perturbadoras endocrinas, pueden actuar a niveles muy bajos de concentración. La toxicología convencional se basa en, supuesto, que tiene siglos de antigüedad, que es que la dosis hace el veneno y presuponen que solo a dosis altas más o menos se produce un efecto mayor y a dosis muy bajas no se producen efectos. Prácticamente no se producen, por más difícil que se produzcan. Sin embargo, con las sustancias que son alteradoras hormonales no está claro que esto sea así, porque el sistema hormonal actúa a niveles bajísimos de concentración, a niveles nanomolares, de millonésimas de gramos, sustancias que pueden actuar a niveles muy bajos. Esto es lo que tiene el sistema hormonal. Y estas sustancias no hace falta, estas sustancias contaminantes, no hace falta que estén en altas concentraciones para causar desarreglos en el sistema hormonal. Especialmente en periodos críticos del desarrollo. Es decir, no es lo mismo que se exponga una persona adulta a que se exponga un niño y, por supuesto, a que se exponga un embrión en desarrollo en las primeras semanas de embarazo de una mamá para embarazada. No es lo mismo. Porque hay lo que se llaman, y esto es algo en lo que insisten mucho los científicos también, ventanas de exposición. Es decir, momentos críticos del desarrollo en los que la exposición a una sustancia determinada pues puede tener unos efectos más importantes. Hay que darse cuenta que cuando una criatura se está gestando dentro de su madre, se está gestando por mor a un finísimo diálogo químico que se está dando entre la madre y la criatura, un diálogo en buena medida hormonal, y que si hay sustancias que de alguna manera alteran ese diálogo, en el momento en el que se está dando la organogénesis, es decir, la formación de los órganos y también de las funciones del organismo, pues esta perturbación puede generar desarreglos. Desarreglos que se podrán manifestar de maneras muy diversas. En el caso extremo serían, por ejemplo, malformaciones. También puede derivarse de este tipo de exposiciones químicas y por frecuencia se ha constatado que hay una asociación que el sistema nervioso central infantil, el cerebro infantil, no se forme bien, en muy poco tiempo se forman muchas neuronas y si se perturba en algún momento crítico ese desarrollo del sistema nervioso, pues se puede dar, pues a lo mejor que el niño tenga problemas cognitivos, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que tenga una pérdida de algún punto del cociente intelectual, etc. Y pues eso es un aspecto muy importante a tener en cuenta. Es decir, no es lo mismo la exposición de una persona con una edad que una persona con otra edad. Es decir, esto tampoco es una cosa que se haya tenido muy en cuenta o adecuadamente en cuenta en la toxicología convencional. Y esto tiene que hacernos reflexionar de manera muy relevante. Porque están en cuestión los niveles legales de exposición a las sustancias químicas. Sería muy fácil que estos niveles legales realmente estuvieran protegiendo adecuadamente la salud de la población. Podríamos estar todos muy tranquilos. Pero lo que se está denunciando por parte de la comunidad científica es que los criterios toxicológicos que se aplican oficialmente se basan en unas asunciones obsoletas, en una ciencia trasnochada, en criterios muchas veces arbitrarios y que no se está teniendo en cuenta lo que sabe la comunidad científica hoy en día. Y no se está haciendo caso de los reiterados llamamientos de la comunidad científica en este sentido, de que se modernicen los criterios psicológicos para mejor proteger la salud de la población. Este tema, por ejemplo, de los contaminantes con acción hormonal es especialmente importante en un aspecto, por ejemplo, que es el que tiene que ver con los residuos de pesticidas que hay en los alimentos. La alimentación es algo crucial a la hora de la salud y especialmente en este asunto. Se sabe que algunos de los pesticidas que más frecuentemente son detectados en los alimentos en Europa y en el resto del mundo, singularmente en Europa, que es donde nos encontramos, tienen propiedades de disrupción hormonal. Algunos de los pesticidas más utilizados. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que aunque a nivel oficial se diga, bueno, no hay problema porque hay unos llamados límites máximos de residuo, que es los límites que se establecen legalmente, que no se pueden superar en frutas y verduras, por ejemplo, de presencia de estos residuos de pesticidas. Supuestamente, si no se superan esos límites máximos de residuo, no hay problema. Y luego se establece una cuestión que son las llamadas ingestas diarias admisibles. Es decir, la cantidad de residuos de pesticidas que puede ingerir una persona sin que genere problemas a su salud. A la luz de lo que hemos comentado acerca de las sustancias que son alteradas las hormonales, pues habría mucho que decir acerca de si podemos o no fiarnos de esos límites máximos de residuo y de la ingesta diaria admisible. Porque no se han tenido en cuenta, además, aspectos muy relevantes. Hay un aspecto que de manera muy gráfica nos muestra hasta qué punto se han pasado por alto hechos muy burdos, muy claros en el tema de la seguridad alimentaria en relación a los residuos de pesticidas. ¿Acaso el más claro o uno de los más claros es este que voy a narrar? La toxicología oficial analiza en los residuos de pesticidas y su posible efecto sobre la salud uno a uno. Es decir, se analiza si, por ejemplo, el clorpirifos, que es un pesticida órgano fosforado de los más frecuentes, o el dimetoato, o el glifosato, o cualquier otro residuo de pesticida, aisladamente causa un efecto. Cogemos solo el clorpirifos, que es uno de estos pesticidas, y vemos si produce un efecto. El problema es que se ha estudiado y podría decirse mucho de qué manera y podría decirse mucho quién lo ha estudiado porque normalmente se han tenido en cuenta más los estudios de la propia industria fabricante de los pesticidas que los de la ciencia académica, pero eso es otro asunto sobre el que cabría extenderse mucho, pero lo que digo es que se ha estudiado pesticida a pesticida. Sin embargo, en una sola pera o en una sola fresa puede haber cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez, doce, veinte pesticidas diferentes. Y lo que saben los científicos es que sustancias que aisladamente parecen no tener un efecto, aisladamente, cuando están juntas pueden tener un efecto dramático. Es decir, ¿de qué sirve conocer el efecto de un pesticida aislado cuando al mismo tiempo simultáneamente nos podemos estar exponiendo a infinidad de pesticidas diferentes que pueden tener cuando están juntos un efecto mayor? Eso no se estudia en la toxicología oficial. Con lo cual, ¿hasta qué punto podemos fiarnos cuando lo que se está contemplando es un escenario inexistente? Es decir, lo que se está contemplando es como si solo en ese momento nos estuviéramos exponiendo a un pesticida y realmente nos estamos exponiendo a multitud de ellos. pero además tampoco se tiene en cuenta que aparte de los pesticidas hay más contaminantes que también al mismo tiempo podemos tener en el cuerpo o que pueden llegarnos incluso a través del mismo alimento como antes hemos comentado del disgenol de los talatos o de otro tipo de contaminantes. Entonces, esto tiene que hacernos darnos cuenta de la importancia que tiene la alimentación ecológica porque hay estudios que muestran como cuando una persona que tiene una dieta convencional es decir no ecológica pasa durante una serie de días a tener una dieta ecológica automáticamente descienden los niveles de pesticidas que esta persona tiene en sangre o en orina se suelen medir en orina miden los metabolitos que son esas sustancias en las cuales los residuos de pesticidas se convierten cuando están dentro del organismo humano se miren esos niveles de metabolitos y entonces se ve la exposición que tienen estas sustancias y lo que se ve es que cuando una persona pasa a una dieta ecológica descienden espectacularmente los niveles de estos metabolitos de estas sustancias derivadas de la exposición a estos pesticidas ¿no? Al mismo tiempo hay infinidad de estudios que asocian la exposición a pesticidas a múltiples problemas de salud uno de los informes más interesantes en ese sentido es por ejemplo el que hace no mucho realizó una sociedad científica de gran prestigio en la cual han estado diferentes premios Nobel compuesta por miles de científicos de todo el mundo que se llama la Endocrine Society la Endocrine Society realizó una evaluación del coste sanitario es decir del coste en salud coste económico que tiene la exposición a sustancias alteradoras hormonales de doctoras endocrinas en la Unión Europea uno de los capítulos era el de evaluar qué coste producía la exposición a un tipo de pesticidas muy concreto que es uno de los tipos de pesticidas más utilizados hoy en día que son los pesticidas órganos fosforados y se evaluaba su impacto sobre el desarrollo del cerebro infantil fundamentalmente impacto que puede producirse ya como antes referíamos desde el embarazo que es cuando más sensible es el desarrollo del individuo entonces se hacía una evaluación y se hablaba de unos 13 millones de puntos de cociente intelectual perdidos cada año en Europa se hablaba de casos de trastorno de déficit de atención de hiperactividad etcétera y el coste económico en euros superaba los 137 mil millones de euros anuales en Europa 137 mil millones de euros anuales en Europa solo por un tipo de pesticidas de entre los varios tipos de pesticidas que hay en este caso los pesticidas órganos fosforados y un tipo de impacto nos hablaba de otros impactos sobre el desarrollo del cerebro infantil esto nos da idea de que estamos hablando de cuestiones muy importantes podría decirse mucho más pero desde luego y al margen de todo esto que podría decirse está claro es evidente que hay que hacer un esfuerzo por ir hacia una alimentación ecológica en la medida de lo posible y esto es algo ya directamente vinculado a la cocina y a los contaminantes a los cuales podemos exponernos a través de la alimentación luego hay otros aspectos a considerar uno de los aspectos que más ha preocupado por ejemplo es el de las sartenes antiadherentes porque en algunas de estas sartenes esto ha sido una tónica general la historia del desarrollo de la química normalmente se han puesto en el mercado una serie de productos con unas características simplemente por el interés utilitario se ha visto bueno pues resulta que si le aplicas a una sartén en el interior esta sustancia no se pega la tortilla cuando la estás haciendo en la cocina maravilloso pero claro no se había evaluado previamente si esa sustancia que se estaba utilizando para ese fin utilitario concreto podía al mismo tiempo tener efectos efectos biológicos y lo que se ha visto es que que sí que algunas de las sustancias ligadas a la utilización de estos compuestos antiadherentes pues pueden causar efectos ha sido el caso de algunas sustancias denominadas compuestos perflorados del tipo del teflón que han sido asociadas a infinidad de problemas en ese sentido pues hay que replantearse la utilización de determinado tipo de sartenes antiadherentes y ver si a lo mejor pues hay que ir a otro tipo de elementos ¿no? de sartenes de hierro colado de acero inoxidable de cerámica etcétera ¿no? otro tema preocupante es el del aluminio ¿no? asociado a ciertos niveles en una serie de estudios a determinados problemas ¿no? por ejemplo problemas sobre el sistema nervioso ¿conviene abusar de algún tipo de recipientes de aluminio? pues es algo que habría que plantearse ¿no? sobre las latas y demás ya hemos hablado el tema del bisfenol A por ejemplo ¿no? en estos momentos bueno nosotros estamos desarrollando desde hace una serie de años una campaña para que se elimine el bisfenol A en aquellos materiales que estén en contacto con alimentos y bebidas un poco lo mismo que ha hecho Francia y que nosotros hemos intentado que también se haga en España hasta ahora no lo hemos conseguido pero bueno seguimos intentándolo porque la cantidad de evidencias científicas que asocian esta sustancia al bisfenol A a problemas de salud es muy importante como antes decía hay centenares de investigaciones científicas que lo asocian en mayor o menor grado a problemas de salud y creo que España debería seguir los pasos de Francia ¿no? en general un aspecto también muy relevante es el de los plásticos plásticos en general la verdad es que es muy difícil saber cuál es el contenido químico del plástico porque no solamente el tipo de plástico que se haya fabricado en sí sino qué tipo de aditivos colorantes etcétera se le pueden haber aplicado hace no mucho la agencia de protección ambiental de Dinamarca realizó un estudio sobre cuántas sustancias tóxicas o grupos de sustancias tóxicas podían contener los plásticos y hizo un listado de 132 sustancias o grupos de sustancias que podían estar en los plásticos es que a un plástico se le pueden aplicar aparte de los reblandecedores de los que antes hablábamos que pueden ser por ejemplo talatos pues se le pueden aplicar por supuesto para darle color colorantes se le pueden aplicar filtros ultrabiletas para que no se deterioren con el sol se le pueden aplicar elementos antifúngicos para que a lo mejor no se les peguen los hongos o no se desarrollen en el medio de los hongos o antimicrobianos infinidad de aditivos que pueden ser incorporados a los plásticos y que es muy difícil saber exactamente qué es lo que se ha aplicado a un plástico concreto porque por supuesto ni hay etiquetas que lo digan ni hay demasiadas facilidades por parte de la industria ni por parte de la administración ni de nadie para conocer el contenido de estos plásticos es muy difícil yo no me atrevo nunca a meter la mano en el fuego por un tipo de plástico porque para hacerlo antes habría que saber exactamente qué es lo que se le ha aplicado qué sustancias se han utilizado en la producción de ese plástico luego el papel y el cartón reciclados por ejemplo también han sido asociados por estudios científicos a la liberación de una serie de sustancias como por ejemplo los calatos a los que nos hemos referido ya varias veces y infinidad de aspectos infinidad de asuntos que podrían tener un peso en la prevención de una serie de problemas de salud no es una cuestión con la que haya que alarmarse gratuitamente pero si es algo acerca de lo cual hay que tener unos datos mínimos unos datos básicos y en la medida de lo posible intentar reducir la exposición a este tipo de sustancias porque todos estamos viendo como en nuestro entorno están creciendo una serie de problemas de salud el cáncer que está disparado las alergias el asma las enfermedades autoinmunes la diabetes infertilidad infinidad de problemas de salud que en las últimas décadas curiosamente coincidiendo con el boom de la angustia química hay que pensar que en 1930 era solamente un millón de toneladas de química sintética lo que se producía en el mundo y que en estos momentos pues probablemente sean 700 o 800 millones de toneladas de química sintética lo que se utiliza en el mundo no quiere decir que toda la química sintética sea mala o produzca efectos pero si sabemos que hay miles de sustancias que han sido asociadas a una serie de problemas y que una buena parte de las sustancias químicas es que ni siquiera han sido evaluadas que son una ingente cantidad de sustancias químicas cuando en el 2007 se pre-registraron en Europa las sustancias químicas que se utilizaban se pre-registraron 143.000 sustancias químicas de las cuales no se habrá estudiado más o menos debidamente ni un 1% entonces bueno es algo con lo que hay que tener una cautela hay que aplicar un principio de precaución las autoridades pocas veces aplican este principio de precaución a pesar de que la Unión Europea debería aplicarse pero si las autoridades no lo hacen por lo menos apliquemos nosotros y si las autoridades no nos protegen debidamente pues hagamos nosotros por protegernos a nosotros y a los nuestros primeramente con información a través de nuestra web hogarsintoxicos www.hogarsintoxicos.org pues damos información de qué sustancias pueden ser preocupantes en qué productos podemos encontrarlas y qué podemos hacer para reducir la exposición a las mismas de la misma manera hay otras fuentes de información a las cuales cualquier consumidor cualquier persona puede acceder para reducir esa exposición a las sustancias químicas contaminantes procurando en la medida de lo posible limitar los daños que se pueden generar y esto es algo yo creo que bastante importante pues muchas gracias por haber escuchado esta charla conmigo 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 Gracias por ver el video.